¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que muchos de ustedes quieren saber qué novedades hay para las casas de playa. Lo último, en todo lo que hemos hecho, vamos a mostrar un montón de variedad. Y vamos a empezar con esta casa, el arquitecto Valery Moore, acá en Asia. Así que bueno, vamos a verla. Acompáñenme. Bueno, cuéntame, tú has hecho la arquitectura de esta casa, ¿no es cierto? Y es un terreno grande. Sí, son terrenos grandes de mil metros. Esta es la playa que se llama Asia Golf Club y son terrenos que están alrededor de una cancha de golf. Esta casa es una casa que está pensada para invierno y para verano. Entonces se ha hecho todo un área de circulación. Por ejemplo, este patio nos distribuye a todo lo que es el área íntima y el área social. Y es un patio que se puede tener cerrado para circular en invierno o tener totalmente abierto para estar integrado en el verano. Entonces por aquí este es el cuarto principal porque la idea de toda la casa es aprovechar la vista, ¿no? Entonces, bueno, en todos los sitios ves el verde y aquí la idea era aprovechar la cancha de golf, que es lo que tenemos allá, que es la vista de toda la casa. Y tienes igual esa altura enorme y esa banca que me parece hermosa. ¿De dónde es esa banca? Del mercado de las pulgas. ¡Linda! Quería jugar con el tema de la madera. Entonces vi estos sofás, que son los de mi banderro, que los usa en cuero y los mandamos a hacer en madera, en Chihuahuaco, que es la misma madera que hemos usado en toda la casa. La mesa que la diseñé, las sillas que las consiguieron de Víctor Aburto. Bueno, y esta es la cocina, que es una cocina amplia. Sí, lindísima. Es una cocina para casa de playa sin lujo. O sea, acá te puedes quedar. Cada vez que... Lo rico es eso, ¿no? Que tenías espacio para poder diseñar. Entonces, bueno, se ha hecho la isla, ¿no? Que sirve de comer de diario. Todo lo que es los muebles son con este poliuretano rojo. O sea, que es maravilloso en duración, ya te olvidas. Y bueno, igual, ¿no? La vista, el verde y de alguna manera por aquí nos integramos al patio, ¿no? Y al estar. Entonces, estás como que siempre comunicado, ¿no? Toda la casa se comunica mediante este patio. Venga, esta pared, cuando ingresas a la casa sí es un excelente remate. Una vez que abres la puerta ver esta pared donde igual ves a los lados que hay algo atrás, ¿no? Sí, es un efecto sorpresa. Da bien ir descubriendo la medida que vas entrando, ¿no? Sí. Ahí tienes aparte, esta mesa escondida atrás. Claro, esta placa que digamos es el remate del ingreso lo que hace es coge este volado que es esta mesa que se ha enchapado de madera pero que está totalmente volada. Ah, guau. Entonces, digamos, es el detalle, bueno, con la lámpara, ¿no? Ya que después se buscó una lámpara especial para que acompañara ¿no? A este elemento. Sí. Y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!